Música ¡Esa reina! ¡Esa reina! ¡Ya! ¡Ya! ¡No tengo una velocidad igual! ¡Ya tengo una velocidad igual! ¡Que sea pasado a este pez perca! ¡Que si no no se desvada! ¡Con lo que ha dado la entrada, que si no no se desvada! ¡Orga! ¡Que si no no se desvada! ¡Que si no no se desvada! ¡Sortid a los palitos! ¡Amigos! ¡Cándate en el área! ¡Sortid! ¡Vamos! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!